Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a mi canal. El vídeo de hoy va a ser como súper diferente y bueno, de hecho, estoy sin maquillarme y nada. Y es que mi madre me ha pedido que ordene lo que viene a ser este armario. ¿Veis? Está, bueno, un desastre. Ya he quitado la balda de arriba y todo eso, pues lo voy a ir limpiando y ordenando. Este es el armario en el que guardamos todos los álbumes de fotos, recuerdos así de cosas de cuando éramos más pequeños y tal. Entonces, hace un tiempo vi que Marta Pombo había subido un vídeo sobre su diario y tal, entonces justo estaba ordenando. Y claro, a medida que ordeno, pues voy viendo cosas, recordando y todo eso. Entonces, he pensado que sería una buena idea hacer un vídeo, aunque a vosotros no os apetece verlo, o a lo mejor sí. Pues un vídeo sobre todas las cosas de cuando éramos más pequeñas y tal, que, pues eso, por lo menos para tenerlo de recuerdo o para que lo veáis si os interesa y todo eso. Entonces, pues bueno, quería enseñaros algunas cosas. Va a ser un vídeo un poco caótico, no está nada estructurado ni nada, pero bueno, es lo que hay. Mi madre lo guardaba todo en carpetitas y lo ha guardado siempre todo pues para eso, que lo fuésemos recordando. Y justo, bueno, yo esto, supongo que no lo sabéis, pero yo toda mi vida, desde que soy pequeña, he ido a clases de pintura, de dibujo y tal. Porque, pues eso, he ido, pero desde que soy súper pequeña, en plan, a lo mejor me pasé toda primaria. Y parte de la ESO creo que no, no, parte de la ESO no, pero a lo mejor estuve seis años yendo a dibujo. Y esto era lo que os quería enseñar, que, o sea, esto lo hice en tercero de primaria y es un oso que, vale, a ver, no tiene la mejor calidad del mundo, pero me pongo yo ahora a pintar un oso y te aseguro que esto no te pinto. Tampoco sé si esto, os lo he contado nunca, pero mi madre también estudió farmacia en la Universidad Complutense de Madrid. Y estoy viendo ahora todos sus apuntes, mirad, esta asignatura que era botánica, que aparecen todos los nombres de las plantitas y todo. Aquí, todos los dibujos del microscopio, ¡buah, qué fuerte! Yo esta asignatura la tuve en primero de carrera y es botánica. Lo que pasa es que yo de botánica di muy poco. En la época de mi madre daban muchísimas, muchísimas plantas, muchas más que ahora. Y la asignatura era anual, no era cuatrimestral. Bueno, aquí todos los apuntes los tiene guardados así como en plastiquitos. Y luego también quería enseñaros esto, que esto ya era algo... Bueno, ya cuando nos mudamos es porque yo antes vivía en otra casa y cuando tenía, pues... Cuando estaba el segundo de la ESO nos mudamos a esta que vivimos ahora. Y yo en la otra casa pues sí que la tenía decorada más infantil, más, pues, de niña. Tenía puesto esto que me regalaron cuando yo nací, que la verdad no sé muy bien quién me lo regaló. Bueno, pues básicamente es el significado de mi nombre. Luego, mirad, también tengo por aquí los discos, CDs, de que yo escuchaba cuando era pequeña. Porque a mí siempre me ha encantado la música desde que nací. Yo creo que nací con un disco, no sé. Y, guay, mirad, mi padre me los grababa todos. Pirateo a tope. Guay, mirad, este disco era del McDonald's. En plan, patrocinado por McDonald's y Coca-Cola. Y eran de villancicos que a mí me encantaba. Luego mi padre me hacía, pues, de canciones que me gustaban. Me hacía, pues, mixes, María Isabel. ¿Alguien más ha escuchado María Isabel? Si sois de mi año, seguro que sí. Luego, Navidad 2006. Aquí es ya cuando aprendí a hacer rollo y lo hacía yo con mi padre. Grabábamos los discos. Tres más dos, o sea, este grupo de música era como lo más, lo que más se llevaba. Cuando yo era pequeña, en plan, a lo mejor cuando tenía, pues, 10 años o algo así. Rebelde. Hannah Montana. Mirad esto, ojo, eh. Variado, variado de grabación de Irene. Hilaridad. High School Musical 2. Abril Lavín. Madonna. Euro Junior, ¿os acordáis? Bueno, bueno, pero es que la joya de la corona, la joya de la corona viene aquí. Amaral. O sea, esto para mí era, tenía todos los discos que había en el momento. O sea, mi padre me regaló todos los discos y es que yo me los ponía cada día. O sea, increíble, guau, qué recuerdos. Y luego aquí también este disco de Pringles, que no sé que viene aquí, pero también tiene dos canciones. Y luego Julieta Venegas, me encantaba también. Julieta Venegas, me acuerdo que la canción de Yo te quiero con limón y sal, esa nos la ponía mi madre siempre que nos llevaba al cole por las mañanas, escuchábamos esa canción. Ojo, el CD de OT2. O sea, es que a mi madre, yo es que cuando salió OT2 yo creo que era súper pequeña, en plan, no sé cuántos años tendría, pero mi madre sí que era, en plan, le gustaba mucho OT. OT2, y ahora estamos en OT 2018. Ojo, cuidado, mirad chicos, este es una foto de mi madre, de cuando se fue de viaje de novios a República Dominicana. Y mirad el bikini que llevaba, o sea, decidme que ese bikini no se podría llevar ahora mismo, o sea, las modas vuelven tal cual. O sea, decidme que ahora no vestimos tan bien así. Mirad, este es el que os acabo de enseñar. Así, como detalle alto, con el sujetadorcito así. ¡Todo vuelve! Esta era yo de pequeña. Y esta era mi hermana. Mi hermana es que era súper, súper mona. Mirad, aquí era cuando me creía bailarina, y mi madre me disfrazaba para ir a la guardia. Aquí les dieron por disfrazarme de hawaiana. Y mirad, una temporada que a mis padres les dio mucho por ir a Menorca. Y a unas calas súper bonitas. Y mi madre obviamente nos llevaba siempre vestidas exactamente iguales. Aquí, con las Menorquinas, mirad. Buah, esta camiseta me encantaba. O sea, mi madre se la compró en naranja y a mí me la compró en blanco. Y vamos de gemelas. Luego, mirad, también, siempre nos ha encantado esquiar. Y hemos ido casi todas las navidades y vamos a esquiar a Andorra. O, bueno, hubo una vez también que, mirad. Hubo una vez que fuimos también a Austria a esquiar. Y, bueno, así era yo cuando me estaban creciendo los dientes. Así me disfrazaba para la noche vieja. Esto era cuando nos gustaba disfrazarnos. Mi hermana se disfrazaba de pastor fría. Supongo que sería en Navidad y yo me disfrazaba de flamenca. Ay, bailando. Toma. Esto fue en Austria, en el viaje que os he dicho. Y aquí vuelvo a estar disfrazada. Y luego, estas somos mi hermana y yo vestidas de chulapas. Porque la fiesta de Madrid es San Isidro. Y en San Isidro, pues, las niñas se visten de chulapas y los niños se visten de chulapas. Pero, no sé, creo que no hay ninguna foto de chulapas. Aquí, en un cumple de mi padre. Yo, súper feliz porque mi padre cumpliese 39 años. Haciendo el mongui porque nosotras no podíamos salir normales en las fotos. Y aquí, cuando a la profesora se le ocurrió la maravillosa idea de disfrazarnos de vacas. Aquí, en... Mirad, es que os voy a enseñar porque esto es digno de enseñar. Mi padre era quien imprimía todas las fotos y todo. Y las sacaba, las hacía porque le encantaba la fotografía. Y mirad, siempre comprobaba los álbumes y ponía Euro Disney, junio del año 2003. O sea, yo aquí tenía 6 años. A ver, sí, mi hermana 4. Y fuimos a Disneyland. Mi madre seguía con la misma, esta de vestirnos iguales. Aquí, mi hermana y yo. Mi hermana, yo no sé por qué llevaba ese peinado tan horrible. Mi hermana y yo disfrutando en la... Esta foto me parto en la tetera. Y se ha quedado a las vueltas. Con Pluto. Miki. Yo súper feliz. Mini. Yo súper emocionada de la vida por montar en el tío vivo. Vale, esta foto es la leche. O sea, mi hermana supongo que estaría hasta las narices de montarse ya en el trenecito ese. Y yo súper, no sé, emocionada. No sé. Y a mí mi madre sobrellevándolo. Yo otra vez súper feliz. Mi madre. Mi madre y mi padre. Yo en algún cumpleaños. Mi hermana y yo. Esta foto me encanta. Bueno, miradme aquí. O sea, ¿veis? Todo eso que tengo en la cara son heridas. No es chocolate, parece chocolate. Pero son heridas porque me caí con la bici y me di, pues eso, la leche de mi vida. Y me hice un destrozo en la cara justo el día de mi cumpleaños. Que cumplía un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años. En fin. Y aquí estoy yo súper feliz. Dos horas más tarde de haberme partido la cara. Mi hermana y yo aquí que parecíamos angelitos. Y luego os tengo que contar una historia sobre Stris Pratt. Porque es que, bueno, ¿veis? No sé si sabéis cuál es el baile del Charleston. Pero yo no sé si por suerte o por desgracia siempre los profesores en el cole me elegían para ser la protagonista de todas esas obras de teatro. Conclusión. Ahí es que quería enseñaros esta foto. Conclusión. Como veis, era Navidad y me tocó ser la Virgen María vestida de Charleston y haciendo el baile de Charleston. Así que yo, si no sabéis cuál es el baile de Charleston, que es muy antiguo, os recomiendo que lo busquéis en YouTube. Es por lo que hay videos. Y os podéis imaginar a mí con un bebé en brazos, que era un muñeco obviamente. Pero es que yo cuando, no sé, aquí tendría siete años, ocho años, era enana. O sea, a lo mejor, es que era la más lógica de mi clase. Imaginaos con un bebé que era casi más grande que yo bailando el Charleston en plan. Fue ridículo. Se rió todo el mundo de mí. Todos los padres de la gente de mi clase riéndose de mí. Un show. Luego mirad esto, fue una sesión de fotos que me hicieron cuando cumplí. Yo creo que tenía 15 años. Y nada, pues me hicieron una sesión de fotos para poner una foto gigante de estas en mi habitación. Que, no me acuerdo, creo que no está aquí la que pusieron aquí. Es, creo que era esta, bueno, alguna vez. Ah, no, es esta. La que pusieron fue, es esta. Y esta en mi habitación. No, no sé, alguna de estas. Aquí, otra vez disfrazada. Este disfraz ya no sé ni de qué es eso. Me parto, mirad los morros que llevaba, chaval. Qué fuerte este niño. No lo siento, pero no sé quién eres. Luego mirad también. Este cuadro. Ya os he dicho que yo pintaba. Pues este cuadro lo hice entre mi madre y yo. Nos queda muy bien, la verdad. Y luego esto, que creo que nos lo regaló mi tía, no me acuerdo muy bien. Que era una muñeca que la ibas vistiendo, en plan, con los modelitos. La muñeca era así. Entonces tú la ibas vistiendo con todos los modelitos, el sombrerito, todo. Bueno, obviamente, como podéis estar observando, estoy cambiada de ropa porque estoy grabando otro día. Porque, claro, son tantas cosas las que os quiero enseñar que necesito mucho tiempo. Bueno, una de las cosas que os quería enseñar, porque me parece, bueno, no súper interesante, pero, pues bueno, sí que quería enseñaros es, mirad, o sea, este. A ver, normalmente cuando haces la comunión te hacen lo que es el libro de las fotos de la comunión, que ahora os enseñaré porque no tiene desperdicio. Y como un libro, que es como el libro de recuerdos de mi primera comunión, ¿vale? Entonces, este es el libro de recuerdos en el que, pues pones, por ejemplo, el menú de la comida, pues si alguien te regaló cosas, en plan así, ¿no? Esta era yo haciendo la comunión, ¿vale? Que graciosa. Este lazo que me puso ahí mi madre. Y bueno, el vestido, vestido que me compró mi madre y utilizaron mi hermana, mis primas, en fin, todo el mundo parece las fotos con el mismo vestido. Que buenos parecemos todos cuando hacemos la comunión, ¿verdad? O sea, parecemos angelitos. Miradme aquí, o sea, con mi hermana, qué monada, por favor. Aquí también, wow. Aquí cuando mi padre me sacaba ocho cabezas. Mirad, qué monadita, o sea, no me diréis que aquí no parezco un angel. Era lo que era el álbum de las fotos, ¿vale? Pero luego aquí tenemos el álbum de recuerdos de mi primera comunión. Y luego aquí era lo que os he dicho, que era donde yo lo celebré y tal. Que te dan, pues, el menú. Aquí te dice lo del sitio donde lo celebré. La verdad que el sitio estaba súper bien. Y luego, claro, en teoría el libro te lo regalan bien. Pues aquí me lo regaló, en este caso, mi hermana. Y yo hice la comunión el 20 de mayo del 2007. Entonces, pues, aquí tienes que poner, tienes que rellenar algunas cositas. Con la catequesis he aprendido a amar a Jesús y a los demás. Hemos leído estos libros de catequesis. Muy bien, Irene. También hemos cantado estas canciones, muchísimas. El credo, yo confieso, estarme a ser de María. Actividades que hemos realizado. Juegos, hablar de Jesús, aprender oraciones. Dedicatorias y firmas, ya me las han puesto. Los nervios, muchos. Anécdotas me caí en el restaurante. Cómo no. Y luego aquí, pues, no sé, supongo que todos los regalos. Y luego aquí, todas las dedicatorias, así. Aquí, o sea, soy yo, Irene, y me han regalado este libro, Irene. Súper necesario. Y luego, pues, las cosas súper bonitas que se escribe la gente para que las lea. Mira. Desde este palacio te deseo, querida princesa, que un príncipe valiente te rescate de tu torre de cristal. Tu tío Alejandro. Me parto. A ver, la de mi hermana. Espero que te lo pases muy bien después de la primera comunión y que te acuerdes de Jesús, de María y de Dios hasta el resto de tu vida para mi preciosa hermana, Irene. Bueno, y a mí me regalaron, cuando era pequeña, me regalaron, siempre me regalaban como diarios para que yo escribiese y tal, pero siempre eran como catástrofes porque nunca los escribía, nunca los terminaba, en fin, un desastre. Y una vez me regalaron esto, que era como una especie de diario, pero en plan como para amigas, entonces como que con mi mejor amiga tenía que rellenarlo. Entonces, es este de aquí, a mí no es para siempre. Bueno, es tan antiguo que la goma de esta, mira, como está en plan, está súper podrida. Entonces, claro, tenías que rellenar. Entonces, mira, te dice, nombre del certificado de nacimiento, Irene, el peor nombre, Irune. Nombre famoso, Sirerita. Nombre por poco, Sonia. Entonces aquí, pues, pones el colegio. A veces me encanta la escuela porque se habla de cosas interesantes. Otras veces la odio porque me ponen deberes. Mi casa debería llamarse el castillo, bravo. Y encima lo escribí mal, o sea, escribí mal mi propio apellido. No sé cuántos años tendría aquí, pero qué vergüenza. Así, en cuarto. Estaba en cuarto de primaria. O sea, tendría, pues, nueve años o diez años. Comida, lazitos, libro Leo Leo. Bueno, los que... Los que tengáis más o menos mi misma edad sabréis que había unos libros que... Eran como unas revistas que venían a darlas al cole, ¿vale? Y se llamaban Leo Leo. Bueno, había varias, según la edad que tuvieras, ¿vale? Si eras más pequeño, pues, eran los Leo Leo. Si eras un poco más mayor, eran los Reportero Doc. Luego los Ocapi. Todos esos que los tengo en el trastero. Que, por cierto, si queréis una segunda parte de este vídeo, me lo dejéis en comentarios. Y bajo un día al trastero y cojo muchísimas más cosas que tengo de cuando era pequeña. Y os las sigo enseñando. Y quedan los Leo Leo. Y a mí me encantaba leérmelos. O sea, yo de pequeña no leía libros. Leía eso y me los podía leer. Es que eran como revistas. Y me las leía de dos a quince veces. O sea, cada día me leían los mismos. Y tenía un montón y siempre me leían los mismos. El Asterrad. Si mezclaramos nuestros dos colores favoritos, obtendríamos el azul. En plan así. Tenía que rellenarlo todo con mi mejor amiga de entonces. Que, bueno, ya no somos amigas, pero no pasa nada. Y luego todo esto que está vacío, como podréis observar. Porque, como os he dicho, yo era un desastre con los diarios. Mirad esto. Ya no me gusta David Esteban. Ahora me gusta Ramón. Me pidió salir en quinto y le dije que sí. Y luego corté y me lo pidió en sexto. Y ya no he vuelto a cortar. Me ha pedido salir ocho. Bueno, mirad esto. De Mónica. Fecha de hoy, 27 de octubre del 2006. No abrir hasta el 5 de noviembre del 2006. Yo, Mónica, un día de primero me enamoré de Miguel C. Y en segundo me pidió que fuera mi novio y le dije que no. Y en tercero en la granja me volvió a pedir y yo le dije que sí. Mirad. Mónica por Miguel C. I love you. Marta. Mi hermana escribió. El día 6 de enero vienen los reyes magos y estoy muy contenta. Y en fin de año también. Y le quiero mucho. Y ahí los reyes. Me parto. Esto lo escribí yo, ¿vale? Y pone. El día 4 de enero de 2007 hice algo que no debía hacerlo. Y mi madre me dijo que no. Iba con H. O sea, cuidadito. A echar la carta a los reyes. Pero fue mentira. Esto que os voy a enseñar ahora fue cuando yo estaba en segundo, no en segundo, en primero de bachiller o en segundo, no me acuerdo bien. Creo que fue en segundo. Mi profesora de inglés, que venía a darme clases particulares a mi casa, me hizo hacer un blog para, pues, aprender... El blog tenía que ser en inglés, para hablar de inglés y de cosas que a mí me gustaron, ¿vale? Total. Que aquí, este era el blog. Y mi blog duró un cuarto de publicación, ¿vale? My first publication will be about how it's going to be the blog and what I will talk about. I will put pictures of me. Muy bien. Y aquí llegamos a la second publication sin haber hecho nada de la primera. O sea, ya no volvimos a hacer nada del blog. O sea... Y luego yo tenía aquí, siempre guardo en plan, tipo, todos los certificados y cosas así que me daban. Esto era una carta que le hizo mi hermano a un amigo suyo, en plan... Hola Ignacio, ¿qué tal? Me gustaría que te vinieras a mi casa. ¿A dónde os veis estas navidades? Yo, con ella, me voy a Andorra. Pórtate bien para que te traigan muchos regalos. Un beso muy grande. Marta Bravo. Y luego esto era mi padre que dibujaba súper bien. Hacía todos los dibujitos que nosotras le pedíamos. ¡Feliz Navidad! Yo nunca he sido muy buena estudiante, pero la única asignatura que se me daba bien era inglés. Entonces era como que siempre que había concursos de inglés y tal, siempre me seleccionaban a mí en el cole para hacerlos. Y os lo voy a demostrar. Aquí los certificados que te daban. Esto del Cambridge Starters. Luego estas son cartas que nos mandábamos con las americanas. Este también. Este certificado de cuando fui a Inglaterra. Esto no sé de qué era. Esto de cuando esquiaba en 2004, o sea, con 7 años. Y te daban un diploma por saber esquiar bien. Esto era de un campamento de inglés. Esto... Pues de la biblioteca del cole, supongo. Esto de los cursos de inglés del cole. Esto no sé qué era. ¡Ah, sí! Esto es de cuando hice el voluntariado. Que daba clases a niños pequeños en una parroquia. Y me hacían dibujitos. ¡Buah! Eran súper monas. Casi todo eran niñas. Y eran... Se portaban súper bien conmigo. Eran súper cariñosas. Y me hacían un montón de dibujitos. Y de cartitas. Mirad. Y me hacían cosas súper monis. Así. No dejes nunca de enseñar. Eres un buen maestro. Gracias. Irene, nunca me olvidaré de ti. Eres la mejor. Muchas gracias por ayudarme. Dios mío. Esta en principio soy yo, ¿vale? Que tenía el pelo por los pies. Y esta... Que tenía una cara un poco de enfadada. Pero bueno. Luego aquí... Esto es el certificado de cuando me fui a Estados Unidos. El first. Y esto una foto. Y bueno chicos. Voy a dejar aquí el vídeo. Porque ya se está haciendo súper largo. Y lo voy a editar para que podáis tenerlo pronto en el canal. Si os ha gustado dadle a like. Si queréis que os cuente más cosas de mi infancia. Que os enseñe fotos y cosas. Podéis darle a like. Y... Hago lo que os he dicho. De bajar al trastro. Y coger más cosas para enseñaroslas. Y nada. Que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.